Es un convenio de cooperación entre el Instituto Autárquico del Seguro con la Universidad de Entre Ríos, de cooperación y de reciprocidad de servicios. Nosotros estamos muy contentos de haber firmado este convenio con un instituto provincial. Es una continuidad de nuestra política institucional en cuanto a la vinculación con las instituciones gubernamentales, de tal forma que los recursos por un lado quedan en la propia provincia y nosotros vamos a ser beneficiados con los aportes que el instituto haga a todas las actividades que desarrolla la universidad, tanto en la formación académica como en lo que es la difusión, el sistema de radios que tenemos en la universidad, que para nosotros es importante, algunas carreras que también el instituto tiene interés en su desarrollo. Así que el trabajo en conjunto es amplio y vamos a empezar a definir esas actividades para el próximo año. Siguiendo el lineamiento del gobernador de la provincia, estamos en pos del crecimiento propio del instituto y como bien dijo el rector, quedan los recursos dentro de la provincia que eso favorece a todos los entrerrianos en definitiva en una mejor calidad de vida de toda la provincia de Entre Ríos. ¡Gracias!